Y bueno, de lo que se habla es de los Crocs for Dogs, y es que justo cuando ya creíamos haberlo visto todo, esta nueva tendencia de la moda canina se agotó el mismo día de su lanzamiento, causó sin duda gran sensación. Así nos vamos a ver en el parque, en este calzado para los peludos de la casa salió al mercado en tres tamaños y en dos colores, verde y rosa. Son parte de la colección Croctober, que ya no está disponible. Este artículo de primera necesidad para muchos se vendió por una cantidad de 50 dólares por par. Gracias por ver el video.